Princesita idolatrada por el que das a mi pasión esta pena que destroza a mi pobre corazón tengo celos y estoy triste por la duda de tu amor si te acuerdas algún día del que te ama con fervor no te olvides, vida mía no te olvides de mi amor en mis horas de aventura yo te nombro en mi aflicción y al pensar en que me olvidas me atormenta el corazón tengo celos y estoy triste por la duda de tu amor si te acuerdas algún día del que te ama con fervor no te olvides, vida mía no te olvides de mi amor si te acuerdas algún día del que te ama con fervor no te olvides, vida mía no te olvides de mi amor no te olvides de mi amor en mí no te olvides de mi amor